Es el 2011, es Master 7, 76086, perro. Aunque el cielo no me mire, aunque el reloj ya no camine, la cabeza tiene fuerza y por eso que lo escribe, sí, es libre pa' que vibra, así que mire los pendejos ante mis versos, solamente gimen, ha pasado ya el tiempo, aguantamos y seguimos firmes, serás apoyado, si intentas hacer tu pyme, pero en el rap no hay negocio, sacando material más por amor al arte, que por ocio, raperos ocio, que charlatanes van cayendo al ver que aquí no hay dinero, la moda ya te pasó y regalaste tu tintero, rap en cada paso, no solo el puto estuche, no solo sé rolitas y después quedan en mute, normal que te ejecute, Master 7 está en la casa y dime quien lo discute, cada uno de estos versos han vivido y XL, miro para adelante y no encuentro quien los frene, ya tú sabes quien está, quien estuvo y quien viene, sin buscar fama, sin buscar damas, esfuerzo y tenacidad, quien siempre nos acompaña, los vitrios ya se empañan y suenan las campanas de toda la puta iglesia, pendejines, charlatanes, yo arruiné su fortaleza, es la naturaleza de este rap con esquizofrenia, y es que se oyen tantas voces, en el camino uno va firme, o te destazan lobos feroces, a la verga con tus poses, quiero que los versos destroces, porque de esto no conoces, Alejandro es el hombre del vato que a ti te para, para tu metralla, que además nadie te entiende nada, busca tu guarida, que la tienda fue robada, pero es que rime, cara a cara y volteando para arriba, lo hice tantas veces que quedé ya sin saliva, importándome una mierda, si es que hay alguien que castiga, y no es que te lo diga, porque quiere hacerme loco, parcialidad de embargo, inmundicia he visto poco, he seguido en el camino, cagándola también, no juzgues desde afuera, si no has puesto un pinche pie, master 7, doble L, al hip hop le somos fiel, siente la estructura, como un disparo en la cien, detente hijo de puta, que topaste con muralla, yo soy el contenido, que hace que el volcán estalle, que este lado nadie calla, he visto pocos que realmente den la talla, sigue tu camino, no sabes que es lo que vale, armamento verbal, va dedicado a esta base, esquivar obstáculos, aprenderás en esta clase, que como se hace, que destaque esta autonomía, que avances hacia adelante, y los que no entiendan rían, otros atentos espían, siempre estarán al pendiente, cuando sales del sitio, aparecen los valientes, nos puedes encontrar hasta el final de la escalera, ese lado lojo, quien casualmente se aferra, nosotros haciendo rap, y aunque hay niños que se emperran, mientras que represento al pueblo, como el guapago en la sierra, espera afuera, que aquí, trabajamos día a día, que nos rompemos el alma en cachos, somos la raza, como brujería en el gabacho, estamos los que pocos quieren, pero dando grandes pasos, fácil, eliminando a los payasos, sin ser arquitecto, pero marcando los trazos, me han visto ganar, fracasar y educarme, y a veces me son saca más, una buena carne, y si lees alguna falla, ya sabes donde encontrarme, se creen de barrio bravo, pero poco pueden contarme, no esperes que la arme, pero puede que te embarre, con fuerza en el beat, para que con huevos amarre, la M con el 7, ya tu conoces la clave, dejando huella en el país, como en los vagones hacer, lo hacemos natural, aquí no ocurren desfaces, destacamos lo real, no me importa que tu lances hip hop, para los barrios a la verga con los federales, saboreamos la victoria, solo que está en vidrio, sin autoría y la vida le ponemos nitro, así que morro, cierre el pico, que arañarme no podrás, llego impresionante como Nas, madre herroide, aquí te vas, para este rap no alcanzarán papeles, para este ruido faltarán más decibeles, pa' que te vueles, quiso ser famoso y el idiota nunca pudo, mucho arruende y contactos como escudo, habla de trayectoria, más no de un género que lo defina, es rap, es K, mariachi metal y también salsa, moneda nene en el bolsillo y en el piso caen tus rastas, estilo y lírica mediocre, se dice ser artista el pendejo y ni el mismo lo cree, serio marihuana, borracho y agresivo, sigo mijo, chorrea la tinta en el papel, jodimos tanto el camino, que lo nombraron nuestro, 76 086 86 87 87 87 83 84 85 85 85 85 Gracias.